Bien, suscriptores y seguidores del canal Locutor Robert Matos Noticias, continúo en el parque de Villa Estela, de la ciudad de Varaona, frente a los multifamiliares, donde los jóvenes de las iglesias de Dios están llevando a cabo una importante actividad cristiana y vean ustedes cómo está el ambiente en este lugar, qué bonito. Ahí vemos a los músicos que están ensayando. Dentro de poco, los armistas, los adoradores, estarán cantando para Dios. Así es que continúo mostrándoles estas imágenes a cada uno de ustedes. Se necesitan actividades como estas para bendecir la juventud. Este es el ambiente que hay en el parque de Villa Estela, de la ciudad de Varaona, de Hermandad. La ciudad de Varaona, de 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 la ciudad de Varaona. De compañerismo, como tiene que ser, porque así es como tienen que vivir los seres humanos. Y de seguro que seguirán llegando más personas a este lugar. Muy adecuado, por cierto, para este tipo de actividad, así es que los mantendremos informados de lo que esté pasando en este lugar. Los dejo con estas imágenes.